Conozco al capitán Juan Pablo Giraldo desde el 2015, cuando inició su proceso de rehabilitación en nuestro centro. Es una persona, considero yo, que es merecedor de este galardón, teniendo en cuenta cómo ha enfrentado la vida, cómo ha sido un luchador continuo, cómo con esa manera amable de enfrentarse a esas situaciones adversas, como es la pérdida de una extremidad, ha encontrado en el deporte una opción de vida, ha encontrado en el deporte una forma de continuar ejerciendo su rol en esta sociedad, y sobre todo representando a las fuerzas militares. Ha sido un digno representante y ganador de varias medallas en torneos internacionales, especialmente en Estados Unidos. Es un paratleta consumado, dedicado a su deporte, y considero que Juan Pablo cumple con las condiciones necesarias para ser galardonado el día de hoy. Es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara, siempre es una persona que busca ayudar a los demás, y es un ejemplo para las demás personas, oficiales, suboficiales y soldados que han sido víctimas de las minas en nuestro país. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad ¡Gracias! ¡Gracias!